La Carta a los Filipenses El Evangelio de San Lucas capítulo 9 versículos 57 a 62 En aquel tiempo, mientras Jesús y sus discípulos iban de camino, uno le dijo Te seguiré a donde quiera que vayas Jesús le respondió Las zorras tienen madrigueras, los pájaros del cielo nidos Pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza A otro le dijo Sígueme Él respondió Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre Le contestó Deja que los muertos entierren a sus muertos Tú vete a anunciar el reino de Dios Otro le dijo Te seguiré Señor Pero déjame primero Despedirme de los de mi casa Jesús le contestó Nadie que pone la mano en el arado Y mira hacia atrás Vale para el reino de Dios Palabra del Señor Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Evangelio contundente Evangelio que nos habla del desprendimiento Sí Debemos estar libres Debemos estar como desprendidos De todo aquello Que nos puede a veces atar En este ir para el servicio Del Señor, del Evangelio En todas partes Y por eso nos dice que hay que desprenderse Aún afectivamente O sea, que hay que aprender a veces a renunciar Señor, tengo que ir y despedirme de mi padre, de mi madre Y Jesús dice Vamos, vamos No, hay que seguir, hay que seguir O sea, es una enseñanza inmensa Hay que aprender a dejar a veces muchas cosas Con tal de poder estar mucho más abiertos a este servicio del reino Y también tenemos que desprendernos de las cosas materiales Porque es que, mira que tengo que ir a ver mi finca Tengo que ir a ver cómo están mis cosas Necesito personas desprendidas, libres Dice Jesús en su idioma aplicado y contundente Nos quiere entonces desprendidos En una palabra con la faceta de ser pobres De depender totalmente de Dios De saber que todo depende de Dios Como la naturaleza Que realmente es hermosa Porque la semilla viene del Señor Y este crecimiento Pues viene del Señor Que ha dado a la naturaleza Tal fuerza vertiginosa Hermosa Expansiva Hay un hombre que comprendió tan profundamente esto Él se llamó Francisco de Asís Cuya fiesta hoy celebramos Él era hijo de un hombre adinerado Comerciante Y él comenzó a trabajar en aquello Pero luego se dio cuenta que Que eso como que no Como que no le llenaba Y entonces ¿Qué hizo Francisco? Francisco Un día conoció el Evangelio Se enamoró de Jesús y su reino Y se entregó totalmente Todo lo entregó Se dice que hasta desnudo se quedó Para estar totalmente disponible Como la misma naturaleza Se dispone ante los cuidados de Dios Llegó a ser pobre entre los pobres Pero lo importante Pobre feliz Pobre que compuso cantos maravillosos A la naturaleza Lógicamente a Dios Un hombre feliz en su desprendimiento Y aquel que cuando conoció a Jesús Tuvo aquel lema Mi Dios y mi todo Tu Señor Eres mi Dios A quien adoro Eres mi todo A quien acojo Y todo lo llena Y no me falta nada contigo Que ojalá como Francisco de Asís Aprendamos entonces A no ser tan apegados A saber desprendernos de muchas cosas A saber entonces Que debemos estar Tan a disposición de Dios El desprendimiento Es parte de nuestra vida del Evangelio De nuestra vida cristiana Que como Francisco de Asís Podamos decir Mi Dios y mi todo Y a los demás decirles Paz y bien La paz divina Y el bien Que te va a nacer en el corazón Con esa paz de Dios Que nos bendiga el Señor Hoy y siempre En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Que te va a nacer en el corazón